¡Qué buen balón! ¡Estupenda pelota dentro del área! ¡El remate! ¡Gol! ¡Rentería! ¡Contragolpe fulminante! ¡Gol de la UDG! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Latigazo perfecto, Santiago Puente! Muy, muy bien Ray Villa es el que recibe en mitad de cancha jugando de poste, gira y con pierna izquierda filtra la pelota para Vallejo que le gana totalmente el frente a Diego Rosales y después se la deja cómoda y para que simplemente la firme Rentería, una jugada de contragolpe muy bien elaborada que nace de un gran servicio de Villa y después una muy buena conducción de Vallejo y le deja la pelota con moño para que la meta Rentería ¡Un manual del contragolpe, Carlitos Moreno!